Bueno, ahora vamos a establecer un contacto vía Zoom con la Secretaría de Turismo de Tafí del Valle, de la lindísima Tafí del Valle de nuestra Villa Veraniega. Ella es Andrea Tolava, nos está escuchando Silvina Saleme Posleman desde Telefenoticias Tucumán al mediodía. La saluda Andrea, muy buen mediodía para vos, para usted, si me permite tutearla. ¿Cómo estás? Sí, por supuesto Silvina, buenas tardes a todos los tucumanos. Además, acá les entrego esta imagen, este hermoso Tafí del Valle que hoy nos está regalando una jornada en un sol espectacular. No tenemos una nube. Qué lindo, qué lindo. El pueblo de la entrada auténtica. Ay, qué hermoso, sí, sí, lo vemos. Lo estoy viendo desde allí, desde aquí. Bueno, ideal para ir a disfrutar ahora que se... La cumbre de Mala Mala. Qué bárbaro, qué lindo. Ideal para ir a disfrutar, lo digo ahora, que se han levantado las restricciones desde las cero horas de este martes, como lo decíamos desde nuestro informativo. Bueno, allí entonces ya tenemos nosotros el turismo interno, la posibilidad de disfrutar de todas las villas turísticas que tenemos en nuestra lindísima provincia. Una de ellas está Fidel Valle, el gobernador de la provincia ha estado recorriendo. Tenemos entendido la Villa Veraniega. Contanos un poquito de qué manera se están preparando, cómo se han preparado. Obvio, con todo el protocolo sanitario necesario, pertinente, la necesidad de cuidarnos, de protegernos, de cuidarnos nosotros también para cuidar a los demás, aquellos que vayan llegando a la Villa. Contanos un poco de qué manera están preparándose desde la Secretaría de Turismo. Bueno, como le decía Silvina, en la mañana de hoy tuvimos la visita acá en Fidel Valle del gobernador de la provincia de Tucumán, el doctor Juan Luis Santur, que estuvo acompañado por la ministra de Salud Pública de la provincia, la doctora Rosana Chala, y por supuesto una comitiva importante que lo acompañó en esta visita oficial que se hizo al municipio, donde fue recibido por el intendente Francisco Caliba, por todo su gabinete, en donde se realizaron la inauguración de distintas obras, también se dio a conocer la maquinaria que ha adquirido el municipio en estos últimos días. Y coincidentemente hoy estamos nosotros también muy contentos con esta reapertura de turismo interno que se está dando en la provincia de Tucumán. Sabemos que, ojo, que no somos ajenos a la situación sanitaria por la que atravesamos, pero por eso bregamos por un turismo responsable, en donde los tucumanos podamos disfrutar de las maravillas que tiene la provincia de Tucumán, siempre manteniendo, por supuesto, cada uno de los protocolos del sector público, utilizamos la aplicación de cada uno de ellos, el cuidado en vía pública, pero también el sector privado ha aportado lo suyo. Cada restaurante, cada hotel, cada artesano que recibe a los turistas, a los visitantes, y en esta oportunidad que va a ser el público tucumano, se ha preparado durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, ha demandado, más allá de tiempo, en capacitación, información, una inversión económica muy importante, para que Tafí del Valle siga siendo ese destino de calidad que todos queremos y merecemos. Por eso, decirle a todos los tucumanos que Tafí del Valle abre nuevamente sus puertas con una oferta muy importante en actividades para hacer. Priorizamos mucho lo que son las actividades al aire libre, a la naturaleza. Vaya que si Tafí del Valle no tiene lugares para salir, ustedes lo están viendo, ¿no? Esto sienta y mucho. Por eso, a todos aquellos que quieran venir a disfrutar, de lo que es la gastronomía, la historia, el paisaje, la cultura de Tafí, que lo hagan con la responsabilidad que merecemos todos, por supuesto, en el cuidado, sabiendo que también nuestros vecinos ponen lo mejor de sí y esperan recibirlos con los plazos abiertos. Seguro que sí. Bueno, en pandemia, esto de reinventarse, este verbo que hemos tenido que abrazar y no temer, todos, absolutamente todos, seguramente ustedes también han tenido que tomarlo y ver de qué manera ponerlo y llevarlo a la práctica. Bueno, allí en Tafí, que se ha convertido en un desierto durante muchísimo tiempo, en época de pandemia. Ahora, con esta reapertura, con esta posibilidad de empezar muy de a poco a retomar las actividades turísticas. ¿De qué manera? A ver, contanos un poquito cuáles han sido los cambios, cuáles las modificaciones, cuáles las cosas nuevas que podemos encontrarnos, aquellos que quizás tengamos la posibilidad de visitar Tafí del Valle. Bueno, nosotros, como lo decíamos, también hemos aprendido mucho de esta pandemia, ¿no? A generar este nuevo turismo responsable desde la salud y cómo mirar a Tafí del Valle de pronto con otros ojos. Este es un gran desafío que hemos tenido el año pasado y uno de los productos que por lo cual hemos trabajado mucho durante todo el verano y que va a continuar durante este año es posicionar el circuito de los jardines. Estamos en la provincia de Tucumán, el Jardín de la República, Tafí del Valle, como cada uno de los lugares que tiene, también es una flor muy linda este jardín. Entonces, aprovechando el tiempo que nuestras familias y vecinos han tenido para estar en sus casas, es que hemos impulsado desde el municipio este concurso de jardines que de pronto se ha convertido en una actividad familiar, que es lo que queríamos, pero también mirar a Tafí desde otro lado, ¿no? De una manera simpática, embellecerlo también. Es por eso que nuestros vecinos se anotaron, participaron. Hubo el municipio entregó dinero en efectiva a los mejores jardines y se ha conformado un circuito de dos jardines que tenemos en Tafí. Ustedes me dirán, bueno, en otoño el jardín, el espacio, bueno, como que se detiene en el tiempo, ¿no? Pero Tafí del Valle tiene ese encanto también. En los jardines, además de, por supuesto, ser decorados con flores, con plantas ornamentales, hemos querido rescatar la flora autóctona que tenemos en nuestra ciudad. Y en esta época del año también tenemos flora, por eso los invitamos a todos los tucumanos a que se lleguen por Casa de Turista, que es nuestra oficina de información turística. Acá pueden venir de lunes a domingo de 8 a 18 horas. El horario lo tenemos, por supuesto, por las restricciones, pero pueden venir, ser atendidos de manera presencial. Y le vamos a contar la oferta que tiene Tafí del Valle y estas actividades, como muchas otras, para poder hacer. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces, nos contamos más. Aquellos que tengan interés, obviamente que se lleguen a Tafí del Valle, puedan acercarse hasta la Secretaría de Turismo. También les podría contar lo que es a esta hora comer unas ricas empanadas, acompañar a los que se hacen una buena picada. Bueno, pero acompañado con un buen vino tucumano, ¿por qué no? Pero lo dejamos ahí. Eso no se cuenta, eso se prueba directamente. Exactamente. Eso no hay que contarlo, hay que probarlo. Gracias, Andrea, gracias por este contacto con Telefe Noticias Tucumán el mediodía. Seguramente nos vamos a dar una vueltita en cualquier momento por allí, por Tafí del Valle, que siempre está bueno para recorrer, para visitar, para conocer a aquellos que no lo han hecho, para conocerlo por primera vez. Gracias. Desde acá, desde Tafí, los abrazamos a todos los tucumanos. Esta también es su casa, por eso cuídenla, cuídennos a quienes estamos acá, porque cada día tratamos de dar lo mejor. Este es el hermoso Tafí del Valle, que los espera a todos ustedes. Un abrazo pandémico, gracias.